Hoy arrancamos recordando el Scudetto que el Napoli logró en 1987 con Diego Maradona como figura excluyente. El modesto equipo del sur de Italia logró imponerse a los conjuntos más poderosos del norte. Un día como hoy en el Estadio San Paolo, pero 25 años atrás, 85.000 personas deliraron con el primer título de su historia. Maradona ya se había instalado en sus corazones para siempre. Luego de este grato recuerdo, comenzamos hablando de Boca, que viene entonado por el triunfo de ayer con la gran actuación de Riquelme. ¿O no, Horacio? Hasta los más cuadrados, los más cuadrados, creo que se dieron cuenta. Acabo de escuchar por una radio emisora, amiga, una persona con un micrófono, dijo, ¿Ustedes se van a reír? Yo prefiero a Chávez jugando de visitante, porque es más vertical. ¿Vos sabés que si tenía un arma, rompía la radio? ¡Lo acabo de escuchar! Perdón, ¿qué es una cosa? ¡Lo acabo de escuchar! ¡Graci! Riquelme, está feliz. Pagari está feliz. ¿Y vos? ¿Estás feliz? Nosotros estamos felices, Román. El que nos preocupa es Falcioni, ya que Clemente, Roncagui y Erbiti están en duda para enfrentar a Vélez el domingo. Trataremos de ir a buscar una victoria o sumar, y bueno, sabiendo que el torneo está muy parejo. El Fortín sabe que tiene que ganar para seguir con chances en el clausura. Además, los de Gareca ya saben su rival en cuartos. Será el Santos de Brasil que aplastó al Bolívar. De esta forma, el equipo de Neymar y compañía definirá la serie de local. Atentos a esto. Miren cómo baja la pelota aquí el astro brasileño. Con la espalda. Y ahora, muestra la pelota y bicicleta fenomenal. Neymar regaló lujos y filuletes. Para aplaudirlo, señores. Me estoy sintiendo bien. Me siento bien. Yo también. A pesar de todo, me siento bien. Justo me traje el rosadito. Muy bien. Ojo no es lo que parece. Parece que Juan Manuel Díaz prefiere los colores claritos para vestirse. Y parece también que le gusta jugar con línea de cuatro. En línea de tres lo máximo que podemos llegar es hasta mitad de cancha. Así que a veces está bueno jugar con línea de cuatro porque, como te digo, puede llegar más arriba. El recto no, el recto no. No puede grabar porque no anda el recto, o sea... Yo me ladrón. Todo indica que los periodistas que cubren Independiente tienen algunos problemas con los aparatos. Nuestra solidaridad para ellos. No estamos jugando el laburo. Para recibir al Bois, el rojo es un mar de dudas. La única certeza es que el capitán Gabriel Milito no podrá estar por una molestia en el pubis. Es difícil. Bueno, más ahora quedando Gaby afuera. La verdad que es muy difícil. Caruso ya sabe que todavía no podrá utilizar a Kalinsky y por eso ante Olimpo. Mantendría al mismo equipo que igualó con el Bois. La primera vez que estoy viviendo esta situación de estar en la promoción, de pelear el descenso. Y es media difícil porque nos está tocando pelear con equipos que no dividen como nosotros. ¿Cuántos han quedado en el camino? Nosotros hemos llegado hasta la final. Eso es una maravilla, hombre. Hemos perdido y no lloramos. Eso es el Atleti. Opa, Atleti, ¿eh? Me cago en Dios. Eh, pero ¿por qué esa última frase? Algunos hinchas del Bilbao quedaron desilusionados con la derrota. Nos ha dado mucha pena tardar tantos años en llegar a una final y perderla de esta manera, pero bueno. Pero bueno, ¿qué hermano? Perdieron 3 a 0 y seguís con ese disfraz. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo. El Mono Burgos y Simeone están felices de la vida por estas horas. La contracara del título que obtuvo el Atlético fueron los disturbios que se produjeron en los festejos que terminaron con detenidos y heridos. Hay que poner a apretar los dientes. ¿Por qué? Porque hay que apretar los dientes. ¿Qué es eso de llorar como mujer? Es muy triste, es muy triste. Pero siguen derramando lágrimas los hinchas y jugadores del Bilbao. ¿Qué le parecerá a esto Horacio? Hay llanto que... Yo digo, no, no es imposible que... Se puede llorar. Yo también lloré una vez que no acerté la quinera. Pero... 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 ...